¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 20 de abril del 90 pasaron muchísimas cosas. Aquí está Bisbal haciendo su primera cobra en la guardería. El 20 de abril del 90. Y es que no todo ha cambiado tanto desde el 20 de abril del 90. Nos enterábamos de todo a través del Twitter de la época, el Twitter de la época que se llamaba Teletexto, ¿vale? El mejor nombre tecnológico de la historia de la humanidad. O sea, sale por una tele y lleva texto. ¡Bum! Teletexto. Ya lo tienes. No hacía falta más. ¿Qué pasó el 20 de abril del 90? Atención. Noticias de ese día. Lo vemos. Braga se muestra satisfecho de su entrevista con González. 20 de abril del 90, ¿eh? Y los que hay, no han cambiado tanto, no han cambiado tanto. Si cambias los nombres de esta noticia, podría ser una noticia de la semana que viene. Sí, amigos, el 20 de abril del 90, 20 años después, puede que vivamos PSOE el reencuentro, ¿vale? Porque se ve que la cosa va por ese rollo, ¿no? Más cosas que pasaron el 20 de abril del 90. Atención a esta. El abono de transporte, el 20 de abril del 90, costará en mayo entre 1.000 y 1.500 pesetas menos. ¿Qué te parece? Y el abono de transporte costaba el 20 de abril del 90 2.500 pesetas. ¡Oh, las pesetas! Madre mía. Para la generación de ahora, la exploradora es... ¿Qué? ¿Qué es eso? Pues mira, eso daba de sí una barbaridad. Yo cada fin de semana cenaba viernes, cenaba sábado, hacía botellón el sábado, algún chupito caía después y sobraba para comprar golosinas y eso solo con... ¡Mil pelas! Fijaos, ¿eh? ¿Os acordáis de este billete? Da como cosa verlo y todo, ¿verdad? Esto se estiraba más que la cara de la Prensler, para que os hagáis una idea. Estas mil pelas, madre mía. La revista 10 minutos, el 20 de abril del 90, publicaba esto. Aquí lo tenemos. Lola Flores de rodillas ante Julio Iglesias. A ver. Yo no sé... de dónde venía esto. Pero yo leo eso y pienso, ya estaba Julio haciendo de las suyas, ¿vale? El 20 de abril del 90 es una fecha importantísima para todos, no solo para celtas cortos, es que ese día cambió la historia de la música en español. Y todo gracias a Cifu. Y aún diré más. Y todo gracias a ese móvil que había antes, que estaba hecho con cemento, que se llamaba el Nokia de la serpiente. Os explico la secuencia. Cifu, ese señor de ahí, ¿vale? El del pelo, no, el de al lado. Vale. Dos de la mañana, 20 de abril del 90, le entra el calentorito, coge su Nokia de la serpiente y escribe... Hola, chata, ¿cómo estás? Le da a enviar y... 20 de abril del 90... Ahí lo tienes. Y así se escribió la historia de Celtas Cortos, amigos. Gracias. Gracias, Pérez Aznar. Gracias, Pérez Aznar.